Salud, 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 salud muchachos, salud, salud. Ey, ustedes muchachos de la banda Talega Mucha, dame, dame un full remol viejo, que quiero recordar esta canción. Salud. Maldita peruca, mujer de Salma, perra de gracia, perdiste mi amor, te disto a lugar de mi amor, qué pasó, déjeme recordar. Oiga, compa Gabino, dígame, dígame, ¿qué pasó? Hay que brindar por la que se fue. ¿Cómo que hay que brindar por la que se fue? Mejor, muchachos, hay que brindar por las que vienen. Maldita, écheme la levanta. Sabes muy bien que me dejaste bien aguitado, todo triste y achicopalado, por tu querer, que bajo he caído, ingrata mujer, mucho he sufrido. Y pensarás, que siempre estarás en mi cabeza, pa' que veas que ya no me interesas, te voy a contar, lo que he planeado, para dejarte, en mi pasado. empiezo esta noche, me pongo una peda, agarro la loquera, hasta brindo en tu honor. No voy a llorarte, ni pienso en rogarte, para que regreses, esto se acabó. Vamos a hablar, y no lo haré hecho, yo no muero, por un desprecio, es su esposa de pendejos, y yo soy cabrón. Y no más un pendejo muere, por un desprecio, mija, yo, yo no. Y aquí está el viejo Ravino, más noches en bomba. Sabes muy bien, que me dejaste bien aguitado, todo triste y achicopalado, por tu querer, que bajo he caído, ingrata mujer, mucho he sufrido. Y pensarás, que siempre estarás en mi cabeza, pa' que veas, que ya no me interesas, te voy a contar, lo que he planeado, para dejarte, en mi pasado. Empiezo esta noche, me pongo una peda, agarro la loquera, hasta brindo en tu honor. No voy a llorarte, y pienso en rogarte, para que regreses, esto se acabó. Vamos hablando derecho, yo no muero, por un desprecio, eso es cosa de pendejos, y yo soy cabrón. no voy a mi, lo dulce, sufrido, ese día, pero leença, y yo soy cabrón. O sea, y yo soy cabrón. CC por Antarctica Films Argentina